La vida y el triste final de Richard Beimer George Richard Beimer Jr. nació el 20 de febrero de 1938 en Aboka, Iowa, de George Richard y Eunice Beimer. Su familia se mudó a Los Ángeles, California en 1940. Tuvo una relación con la actriz polaca Alicia Dar en la década de los 50, pero el dúo se separó. En 1960 comenzó a salir con la actriz Tuesday World, pero esta relación tampoco duró mucho tiempo. La pareja se separó después de tres meses de estar saliendo. Su siguiente relación fue con la actriz Sharon Tate, que culminó en un compromiso. Sin embargo, no terminó en un matrimonio. Ya que se separaron tres años después. Beimer actualmente no está casado y no tiene hijos. Vive en Firefield, Iowa, y dedica la mayor parte de su tiempo a sus pasatiempos. Richard Beimer comenzó su carrera en 1949 como un actor infantil en la serie de televisión Sandy Dreams, en la que interpretó un papel secundario. Durante los años siguientes, continuó ensayando pequeños papeles en películas y series de televisión, incluyendo La Indiscreción de una esposa estadounidense, de 1953, So Big, de 1953, Cavalcade of America, un programa de televisión que se emitió en 1954, Johnny Tremaine, de 1957, 26 Men, otro programa de televisión, y Thane Grey Theater, también un programa de televisión, los dos emitidos en 1957. Recibió su primer papel recurrente en la serie de televisión Make Room for Daddy, en 1956, donde se le vio en dos episodios. Su carrera vio una tendencia similar durante los próximos años, y siguió apareciendo en episodios individuales en muchas series, incluidas The Grey Ghost, Navi Locke, Whirly Birds, Sky King, y Sleach Playhouse. En 1959, interpretó a Peter Van Damme en la aclamada adaptación de El diario de Anna Frank. La película fue todo un éxito, y ayudó a establecer a Beimer como actor. También apareció como Leroy Catman en la serie dramática de antología Playhouse 90. En la década de los 60, Beimer gravitó hacia los gran cometrajes y apareció en High Time de 1960, Wet Side Story de 1961, de 1961, Bachelor Flat, de 1961, Five Finger Exercise, de 1962, Las aventuras del joven Hemingway, de 1962, El día más largo, también del 62, y La Stripper, de 1963. Su papel más notable fue el de Tony, en la película West Side Story. La película ganadora del Oscar le trajo la fama y popularidad. También fue nominado a dos globos de oro. Con varios éxitos a su haber, Beimer estaba en una posición cómoda para volver a la televisión e interpretar papeles de invitado. Después de una pausa en la actuación a principios de la década de los 70, regresó a la pantalla chica con la serie de televisión Inside, donde interpretó a varios personajes en cuatro episodios. También se le vio en las películas The Interview, de 1973, y Cross County, de 1983. Lanzado en junio de 1973, The Interview también fue escrita y dirigida por él. En 1984, Beimer fue contratado para interpretar el papel principal de David Fenton en la serie de televisión Paper Dolls. Aunque la serie tuvo éxito, se emitió solo durante una temporada. Durante los años siguientes hizo apariciones esporádicas en producciones televisivas como Generation, de 1985, Moonlining, de 1986, Dallas, de 1987, The Bronx Zoo, de 1988, y Buck James, de 1987. Una de sus actuaciones más recordadas se produjo en 1989, cuando fue elegido para interpretar a Benjamin Horne en la serie de televisión creada por Mark Frost y David Lynch, Twin Peaks, que se convirtió en un éxito de culto. Apareció en más de 30 episodios entre 1989 y 1991, y fue nominado para el premio The Jest de la telenovela por este papel. Desde Twin Peaks, Beamer ha interpretado a varios personajes diversos. También formó parte del elenco de la popular serie de televisión Murder, Sheep Road, en los años 1987 a 1996. En la década del 2000, Beamer apareció por primera vez en la película Home, The Horror Story, y más tarde en la serie de televisión Family Law de 2001. Después de eso, Beamer decidió centrarse en diferentes aspectos de la realización cinematográfica, y rara vez trabajó frente a la cámara. Su última aparición fue como Benjamin Horn en la represalia de Twin Peaks en 2017. Actualmente trabaja como director de fotografía y director, que ha realizado varios documentales cortos. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Richard Beamer. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!